Todo católico, todo católico tenía eso, los hombres que llevábamos el rosario, los que éramos de la acción católica, teníamos el rosario, yo lo tengo siempre, yo tengo en esta cosita que es muy buena, yo tengo la medalla milagrosa, mi crucifijo, mi rosario y el detente. Y cuando viene la tentación yo toco el pantalón, o sea, detente, el sagrado corazón está conmigo, ¿saben detente a quién no? Al diablo, pero esto se llama detente y un católico lo debía tener, ustedes las mujeres siempre lo tenían en el pecho y todas las viejitas, todas las mujeres anteabuelitas, todas, tú la veías, lo ponían con un alfiler de eso, era un imperdible, porque era la gente, esta es parte de nuestra identidad católica que la hemos perdido, la hemos perdido totalmente. Y un católico tenía su detente, tenía su rosario y la cosa te decía era su escapulario, eso eran cosas, eso son cosas fetiches. No, no, eso es parte de mi personalidad católica, yo soy cristiano y yo soy católico, tú no crees en eso, por eso tú no eres católico, pero yo soy católico y los católicos tenemos una serie de cosas que nos identifican. Para alguna gente, la rana es una rana y para nosotros el cuqui, hay cosas que identifican a los pueblos, a nosotros, y esta es una cosa muy triste, porque el católico ha perdido su identidad. Uno no se da cuenta, pero nosotros nos han protestantizado de una manera, yo agradezco mucho el alabanza, el amor a la palabra, pero eso no era para que yo perdiera lo que era mío, es como las madres que dicen, mi hijo es muy inteligente, padre, ha aprendido tan bien el inglés que se le ha olvidado del español. Yo digo, su hijo es muy bruto, porque una persona inteligente aprende un idioma y mantiene el suyo, como usted, yo voy a, porque, pero fíjese, es tan inteligente, pero no, mi amita, es muy bruto, porque usted si fuera inteligente, aprende un nuevo idioma manteniendo el suyo, aprende un tercero y cuarto idioma. Usted adopta toda esta riqueza que nos ha venido del mundo pentecostal, evangélico, pero yo no negocio, yo no negocio mi identidad católica, y parte de ello son las cosas que son nuestras, el rosario, ¿cómo usted no va a tener un rosario? Y los varones en el bolsillo, ¿todos tenemos un bolsillo? Y ustedes la mueren, y el detente, esto es una, esto es una, esto, miren, como una mano, eso no hace ni bulto, y a cuántas veces a mí, de muchas cosas, me ha ayudado. Yo también tengo aquí la medida de San Benito, usted puede estar, usted tiene una talismana, a mí no me importa, los santeros tienen lo suyo, yo como católico tengo lo mismo. Dicen los santeros que hay que resguardarse, porque yo estoy muy bien resguardado. Y más hoy en día, que nos están tirando a matar. ¡Gracias! 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 participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado grave y haber guardado el ayuno a una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús Hermanos, la fiesta del Sagrado Corazón pone de relieve el amor de Jesús para todos y cada uno de nosotros. Venid a mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Lo propio de esta devoción es la reparación, restitución del hombre a su estado primitivo de gracia. La confianza en que estas promesas nos hacen exclamar, corazón de Jesús, en vos confío. Hermanos, los invito a ponerse de pie para recibir a nuestro celebrante Padre Willy y sus ministros y los acompañamos con el cántico de entrada. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgos de un largo caminar. Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgos de nuestra vida. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, luchando en esperanza, caminantes en estos de verdad. Hombres nuevos sin trenos ni cadenas, hombres libres que siguen libertad. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos armando sin frontera, pobrecillos abren las tribunas, hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos el nuevo Papa. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven en la existencia. Hombres nuevos armando sin frontera, danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos armando sin cadenas, hombres libres que siguen libertad. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con su Espíritu. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Padre. Y un saludo muy especial a todas las personas que se unen a nosotros a través de las redes del Internet. Como ya sabemos todos, hoy estamos celebrando en todo el Orbe Católico, la fiesta de la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Una celebración que tiene muchos matices, envuelve mucha historia, envuelve una aparición también cuando el Sagrado Corazón se le apareció en Pará y Lemonial a una monjita llamada Margarita Marie Alacoque en el convento de la Visitación. Allí está, de hecho, el Pará y Lemonial es el centro de la renovación en el Espíritu Santo Católica en Francia. Allí tiene su sede central. Y yo quisiera que todos nosotros hoy le pidiéramos mucho a Dios lo que yo puse aquí. Y, ¿sabe?, estamos tratando que mensualmente, buscando alguna motivación, ¿no?, no hacerlo por hacerlo. Tengamos también en la pared, esa pared que usted se encuentra con toda la gente que viene a la capilla cuando parquea su coche. Lo primero que va a ver es esa pared y estamos tratando de utilizarla también para evangelizar, para que tenga un mensaje. Durante todo el mes de mayo tuvo el mensaje ese tan lindo de María Madre de las Madres. Y ahora tiene uno. Fíjense que no tiene figura, o sea, sino es la parte del torso que, bellísima, y es el corazón de Cristo. Con el corazón en sus manos que dice, Jesús, dame tener un corazón como el tuyo. Yo creo que ese debe ser nuestro ideal. Tener ese corazón que, como decía hace un momento de la munición, tiene tantas cualidades, ¿no? Pedirle que nos saque el corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne, un corazón como el suyo. El mundo necesita tener un corazón como el de Cristo. No tenemos el tiempo para hablar un poquito de ese corazón como quisiéramos, pero sí les puedo decir que es un corazón totalmente entregado. Jesús se vació y una de las lecturas hoy va a ser, creo que se, me equivoco, el evangelio, cuando le traspasan el corazón, ¿no? O sea, a Jesús le meten la lanza por aquí y le cruza y le traspasa el corazón. Hubieron dos corazones traspasados, el de él y el de su madre. El de él físicamente, el de ella espiritualmente. Por eso se habla de los corazones traspasados. Y lo que brota del corazón de Cristo es sangre y agua, que es el plasma junto con la sangre. La tradición cristiana, desde el principio del cristianismo, vio que de ese corazón brotaron los sacramentos que constituyen la iglesia. El agua, el bautismo, la sangre, la eucaristía. Desde entonces siempre se ha visto que del corazón de Cristo brota la iglesia. Y ustedes ven en este acto, en este acto que es un acto cruel, brutal, yo diría hasta vicioso y sin sentido, porque ya estaba muerto. ¿Por qué todavía mutilarlo más? Pero todo tiene su sentido en el plan de Dios y de ahí brota toda esta entrega. O sea, podemos decir, sin equivocarnos, que Cristo se vació. En Cristo no quedó ni el agua en su corazón. O sea, se vació para que nosotros nos pudiéramos llenar. Eso es lo que es un corazón. En el mundo de hoy, desgraciadamente, yo he hablado en estas dos noches sobre esto, hay un desapego, hay una indiferencia, producto de una sociedad totalmente paganizada, donde la gente no piensa sino en sí misma. O sea, yo no pienso en que el otro puede recibir algo mío. No, esto es para mí, primero yo, segundo yo, tercero yo y si sobra algo también para mí. Y nosotros, que nos llamamos cristianos, tenemos que pedirle a Dios poder sobrepasar esta pandemia, esta cosa que ha arropado al mundo en todas sus situaciones. Hijos que no le importan sus padres, padres que no le importan sus hijos, madres que no les importa lo que llevan en las entrañas, muchachos, hombres, amposos que fuerzan a su cónyuge a abortar. O sea, es una cosa y todo el común denominador es un corazón estreñido, egoísta, indiferente, que es lo contrario totalmente al corazón de Cristo. La devoción al sagrado corazón de Jesús, si bien tiene, como dije, muchos matices en los primeros viernes de mes, la promesa del corazón de Jesús a Santa Margarita Marí. Pero va más allá, es muy bíblico todo esto, es muy bíblico, es una profecía de Ezequiel. Yo derramaré sobre ustedes el espíritu y les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Eso se lo profetició Ezequiel. Cuando el espíritu esté sobre usted, usted no puede tener un corazón simple y llanamente humano. Usted tiene que tener un corazón como el de Cristo. Y eso es lo que la iglesia hoy nos expone para que entonces todos nosotros nos sumerjamos dentro de ese misterio. Entrar, yo les pido que oremos mucho. Ustedes saben todo lo que está pasando con Venezuela, con Nicaragua, con Guatemala, con todo. Y si usted estudia todo lo que está pasando, es fruto del corazón torcido del hombre, de donde sale todo lo malo. Jesús en un momento hablando con una persona le decía, no se preocupen tanto de lo de afuera, que es muy simpático, dice que lo de afuera, con lo que uno come termina en la letrina. Tengan mucho más cuidado de lo que sale del corazón, porque del corazón sale y empieza a... Y cuando usted le dice, Dios mío, pero se está describiendo la sociedad moderna. Hemos torcido el corazón y en vez de ensancharlo, lo hemos estreñido. Y sería un día muy bueno para uno decir, ¿quién está en mi corazón? ¿Quién cabe en su corazón? ¿A quién usted sacó de su corazón? ¿A quién usted ha abierto el corazón? Y es verdad que hay gente que nos acaba con el corazón, pero no podemos cerrar el nuestro, no lo podemos. Es una tentación, yo lo entiendo, a mí me pasa, pero no podemos. Porque si yo cierro mi corazón al prójimo, yo le estoy diciendo a Dios que haga lo mismo conmigo. Imagínense ustedes y yo, si Dios no cerrara su corazón, ¿dónde nos sorrían? Porque ese confesionario que está ahí a la entrada, no es sino el corazón abierto de Dios, que cada vez que le pido perdón me lo da. Y a mí me van a perdonar, de acuerdo a yo perdono, que no es otra manera de decir, sino yo abrir mi corazón como Cristo me abre el suyo. Por eso vamos a tratar hoy de hacer un examen de conciencia, pedir perdón. Y sobre todo con la palabra de Dios, con la fuerza que tiene esa palabra. Y sobre todo con la Eucaristía, pedirle a Dios que ensanche nuestro corazón, que lo ensanche. Que no caigamos en esto que nos está arropando y que yo, quizás mejor que nadie, lo pueda entender, ¿no? La gran tentación de hoy es cerrar el corazón. Y tú lo dices, la gente le dice, no, 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 yo no quiero, y se entiende. Así que ahora vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos das la alegría de celebrar las grandes obras de tu amor en el corazón de tu Hijo muy amado, concédenos que de esta fuente inagotable alcancemos la abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es del profeta Oseas. Dios ama al pueblo de Israel como un padre a su hijo. Dios le enseñó a caminar, llevándolo por el desierto en brazos, alimentándolo milagrosamente. A pesar de todo, el amor de hijos se revela. Escuchemos. Lectura de la profecía de Oseas Esto dice el Señor Cuando Israel era joven, lo amé Y de Egipto llamé a mi hijo Era yo quien había criado a Efraín Tomándolo en mis brazos Y no reconocieron que yo los cuidaba Con lazos humanos los atraje Con vínculos de amor Fui para ellos Como quien alza Un niño hasta sus mejillas Me incliné hacia él Para darle de comer Mi corazón Está perturbado Se conmueven mis extrañas No actuaré En el ardor de mi cólera No volveré a destruir a Efraín Porque yo soy Dios Y no hombre Santo en medio de vosotros Y no me dejo llevar por la ira Palabra de Dios Sacaréis aguas con gozo De las fuentes de la salvación Sacaréis aguas con gozo De las fuentes de la salvación Él es mi Dios y mi salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza Porque mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Y sacaréis aguas con gozo De las fuentes de la salvación Sacaréis aguas con gozo De las fuentes de la salvación Sacaréis aguas con gozo Dad gracias al Señor Invocad su nombre Contad a los pueblos sus hazañas Y proclamad que su nombre es excelso Es excelso Sacaréis aguas con gozo Sacaréis aguas con gozo De las fuentes de la salvación Tañed para el Señor Que hizo proezas Anunciadlas a toda la tierra Gritad jubilosos Habitantes de Sion Porque es grande Porque es grande En medio de ti El Santo de Israel Sacaréis aguas con gozo Sacaréis aguas con gozo De las fuentes de la salvación Sacaréis aguas con gozo De las fuentes de la salvación La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los Especios El misterio de la salvación estuvo oculto hasta el momento de la fundación de la iglesia con la venida de Cristo Ahora todos reconocen en la iglesia el mismo de salvación que es el amor de Cristo Escuchemos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Especios Hermanos Hermanos A mí El más insignificante de los santos Se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo E iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios creador de todo Así mediante la iglesia los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios según el designio eterno realizado en Cristo Señor nuestro por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en él Por eso doblo las rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra Pidiéndole que os conceda según la riqueza de su gloria ser robustecidos por medio de su espíritu en vuestro hombre interior Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones Que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento De modo que así con todos los santos logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo Comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento Así llegaréis a vuestra plenitud según la plenitud total de Dios Palabra 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 de Dios El Santo Evangelio es según San Juan Del costado de Cristo nació la iglesia Es el don de la sangre y el agua Todos los dones salvíficos proceden de este nuevo Cordero Pascual En su sangre está la virtud salvadora del agua sacramental Hermanos, nos ponemos de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio Y escuchar la proclamación del mismo Palabra de Dios Aleluya, aleluya Cante a Dios mi corazón Aleluya Aleluya, aleluya Palabra de Dios Aleluya Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón Espero en el Señor Espero en su palabra Espero en el Señor Espero en su palabra Aleluya 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 Palabra de Dios Aleluya 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 Palabra de Dios Aleluya 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 Palabra de Dios Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Gloria a ti Señor Esta santa palabra Este en mi mente En mi boca Y en mi corazón Que así sea Como era el día de la preparación de la Pascua Para que los cuerpos de los justiciados No se quedaran en la cruz el sábado Porque aquel sábado era un día muy solemne Los judíos pidieron a Pilato Que les quebraran las piernas Y los quitaran de la cruz Fueron los soldados Le quebraron las piernas a uno Y luego a otro de los que habían sido crucificados Con Jesús Pero al llegar a él Viendo que ya había muerto No le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados Le traspasó el costado Con una lanza E inmediatamente salió sangre y agua El que vio da testimonio de esto Y su testimonio es verdadero Y él sabe que dice la verdad Porque para que también ustedes crean Esto sucedió para que se cumpliera Lo que dice la Escritura No le quebrarán ningún hueso Y en otro lugar de la Escritura dice Mirarán al que atravesaron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Tomen asiento por favor Quisiera comenzar esta reflexión Con una de esas historias Que uno escucha de muchachos, de niños Esta es una historia un poquito macabra Pero a uno se la hacían Por lo menos en el tiempo mío Se la hacían para que uno Entendiera y comprendiera Y respetara el amor de una madre Pero creo que la podemos utilizar hoy también En este día Y se cuenta Una historia como le digo Un poco macabra Que había un muchacho Que se enamoró Apasionadamente Locamente de esta muchacha Que era una mujer muy perversa Pero los hombres pierden la cabeza Como las mujeres también Estamos llenos de gente Que ha hecho barbaridades Sansón vendió su pelo a Dalila Y así sucesivamente Y David pues cometió adulterio Y asesinato por una mujer O sea la gente pierde la cabeza Y este muchacho Él quería tener a esta mujer Y no había manera Que se la pudiera quitar de la mente Y ella accedió Y dice yo me acuesto contigo Yo soy tu mujer Como una condición Que tú me traigas el corazón de tu madre Y él ni corto ni parezoso Fue, mata a su madre Y le arranca el corazón Y claro Como era un hombre Que estaba tan obsesionado Con esta mujer Y quería estar con ella Y el deseo Y la pasión Y la fantasía Que tenía con esta mujer Venía con el corazón De la madre En la mano Todavía caliente Chorreando sangre Y venía corriendo Y de pronto Era una acera Un poco accidentada Como muchas de nuestras calles Y entonces Choca Y claro Como lo tenía así En la mano Choca Y el corazón Salió volando Y se oyó una voz Del corazón Que decía Te has hecho daño Mijo Esto no lo decían Para que nosotros Supiéramos Hasta donde llegaba El corazón De una madre Pero yo creo Que en el día de hoy La podemos utilizar Para ver Hasta donde Llega el corazón De Dios Nosotros Literalmente Le arrancamos El corazón A Dios Cuando nosotros No somos la persona Que Dios quiere Que nosotros seamos Porque toda la idea De Dios con nosotros Es precisamente Que se cumple En nosotros La profecía Quitaré de ustedes El corazón De piedra El corazón Es egoísta Ese corazón Indiferente Ese corazón Traicionero Ese corazón Lujurioso Ese corazón Gavaro Ese corazón Torcido Podrido Lleno de puso Y maloliente Y que nos hagan Un trasplante Y nos pongan El corazón De Cristo Que es tierno Humilde Manso Bundadoso Generoso Entregado Dadivoso Y eso es todo El proceso De que yo esté En ese proceso Del trasplante Del corazón Mío Al corazón De Cristo Y es todo Un proceso De vida Pero no Podemos dejar De hacerlo Nos tocó Un momento De la historia Que es muy Difícil Ha habido Momentos Históricos Por esas cosas Que suceden Donde esto Se hace un poquito Más fácil Porque hay más Familia Hay más valores Hay más principios Este no fue el momento Este es un momento Todos lo sabemos Todos los días Vemos La familia Destruida Los hijos Realengo Aquí Y yo No por gusto No creo en casualidad Yo llevo dos días Y es algo Que tengo en la mente Es algo Que me ha venido Mucho Porque yo estoy Muy preocupado No solamente Por cosas Que puedan pasar Aquí en la comunidad Nuestra Sino por compañeros Sacerdotes Y gente Que me llama Y me dice Padre por favor Pero que explíqueme Que es lo que está pasando Y madres Que llevan Ocho meses Y su hijo No la llama Por teléfono Y son tremendas madres O sea Una cantidad De cosas Que son Aberrantes No son Normales Porque uno Es mal creado Uno es un poquito Dejado Pero Cosas como Que por ejemplo Que las monjitas De los ancianos Desamparados Me digan A mí Eso me pasó A mí Que cuando yo Entraba Esta señora Un canto Una viejita De los más lindas Con su collarcito Y cada vez Que yo entraba Esto hace unos años Nada más Son hace tanto Y que Absorbicenta Era la que abría La puerta Y que yo entraba Y esa señora Venía Se me abrazaba Y me decía Roberto Roberto Y me daba Entonces un día Me dice ella Padre Usted no se moleste Ay no Mi vida Si es una Una viejita De esas Antiguas Tan bonitas Tan perfumaditas Digo ¿Qué le pasa a ella? Dice Es que su hijo Nunca viene Digo Pero Él no vive En Puerto Rico Dice Si padre Como no Y claro Aquí el secreto Es una persona Muy conocida Cuando me dijo Yo sabía Quien era Una persona Muy importante En este país Y aguántense Digo ¿Y por qué no la viene a ver? Dice Porque nunca va a venir Digo ¿Pero por qué nunca La va a venir a ver? Dice Porque él mandó Un recado De que él estaba muerto Para no tener que venir A verla Y cuando ella Esta mujer Planchó Esta mujer Laó Esta mujer Limpió casa Para que este muchacho Fuera ahí un personaje ¿Cómo usted llega ahí? Y yo conozco esta persona Y esta persona Va a misa Los domingos ¿Cómo tú lo haces? Y por eso le digo Que hace varios días Yo decía Señor Dame una palabra Dime Yo no entiendo ¿Qué pasa aquí mismo En la iglesia? Gente que Yo te amo Hermano Hemos acabado Con palabras sagradas Te quiero Te amo Llega un momento Y dice Y existirá eso Porque es que Yo no puedo creer Que si tú me dices a mí Que tú me amas Tú coges por esa puerta Y yo más nunca sé de ti No hay una explicación No hay nada Y no me diga ahora que no Porque ahora todo el mundo Tiene un grillete encima Así que Es tan fácil Como coger En un momento dado En esos espacios Que estás en un consultorio médico Que no estás Y ya mira No me está No, no, no Ahora mismo yo estuve En un congreso de ámame Me encontré Con más de media parroquia Allá en Estados Unidos Y dice Y esta gente Nunca informó aquí Que se fue Gente que comió O sea ¿Qué pasó? Y yo pedí una Pedí a Dios Que me diera una palabra Y Dios me la dio Me la dio en inglés Por cierto Yo hablo a todos los idiomas Del mundo Y me dijo Me dijo Mi hijito Mira Se llama Detachment Se llama Detachment En español Se llama Desapego Pero fíjense Que en inglés Es mucho más fuerte Son palabras Que hay en idioma En inglés En inglés Es una palabra Muy fuerte Detachment Eso es cuando usted Se desprende De una realidad O sea Yo me Yo estoy pegado A algo Y yo me desapego A eso Y yo creo que Esto es lo que nos ha ocurrido Y eso es todo lo contrario Al corazón de Cristo Porque el corazón de Cristo Se apega a nosotros Al punto Que te da El corazón Suyo Dios nunca se desentiende De nosotros Piensen ustedes Todo lo que ustedes Hemos hecho en la vida Que era para que Cristo hubiera dicho Mira arranca por ahí Que no te quiero ver Más nunca en la vida No No Mientras más Empaquetado Empecatado Más cercano Es algo Que ahí viene La misericordia De Dios O sea Es el padre Pródigo Con el hijo O sea Mientras más Embarrado Más cercano Está Es una cosa Totalmente Que no tiene Lógica Pero yo les pregunto Si Dios tiene Lógica Dios no tiene Lógica Porque lo Lo dice Pablo La porquería La basura De este mundo Es lo que Dios Ha utilizado Para confundir A todo el mundo Y ahí les pedo Porque hay algo Hermano En este momento Histórico Que no está funcionando Y no está funcionando Allá afuera Yo no espero Mucho más De allá afuera Pero lo que me asusta Es que está Dentro de la iglesia ¿A qué usted Está pegado En la vida? ¿Qué cosa Verdaderamente Usted Le hace latir El corazón? Porque el corazón Nuestro late Mucho más Cuando hay alguna Realidad Que lo excita Si yo estoy Con una mujer Y a mí me gusta Esto es biología El corazón Empieza a Tac, 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 tac Como cuando tú Tienes miedo El corazón Y aquí tenemos Una persona Que trabaja En el cardiovascular El corazón No siempre late Igual No siempre Hay inclusive Que hay problemas De palpitaciones Hay momentos Que usted está Por la noche Supuestamente El corazón Está latendo Entonces Pero porque Yo veo Cuando tú estás Esperando a alguien Dices Ay Tengo que el corazón se me sale por la boca eso es una barbaridad eso no sucede pero es que está que le hace usted palpitar el corazón a usted la misa le hace palpitar el corazón usted el santísimo le hace palpitar el corazón usted la familia su matrimonio le hace palpitar el corazón o usted y el corazón no lo mueve ni un electroshock porque hay gente que o sea que cosa hay cosas que a mí me deberían de ser totalmente indiferentes y son las que a mí me hacen palpitar el corazón comprarme un carro nuevo bueno me gusta pero que el corazón se me salga por la boca por un carro nuevo si eso es una lata basta media vez que uno se lleve el pares y te caiga encima para que tú veas lo que tú compraste una lata y por eso a mí ahora tener un nieto tener un hijo tener un momento de alabanza como aquí eso sí y a mí me asusta porque la gente ya no está en eso usted una buena amistad le a mí está hablando con un amigo aquí que está viniendo a misa una persona que le he cogido mucho afecto que era muy amigo también del padre Fran García y yo todavía pienso en Fran y a mí era mi amigo era mi hermano de toda la vida ahora mismo el que va a venir los monjes que van a venir aquí en diciembre es Raúl es el abad pero que Raúl me haya pedido porque me decía Carlos bueno usted tiene unas amistades digo si yo tengo muy buenas amistades gracias a Dios de muchos años y las he atesorado y este somos cuatro amiguitos el fundo un monasterio ellos no han salido de allí y me pide a mí ahora la última vez que estuve con ellos dice William a mí me gustaría ir a tu parroquia y yo cuando me lo dijo yo lo pensé como cuando tú dices ay a mí me encantaría ser astronauta yo no sé si ustedes saben que yo mandé la carta no sé si ustedes saben que hubo un momento en que uno podía escribir y ofrecerse como astronauta y hubo que hubo una maestra fue que fue desgraciadamente que explotó y el programa se acabó pero iba a haber un programa en que los ciudadanos usted aplicaba y yo mandé mis cartas y me encantaría ver la tierra desde afuera verdad para mí eso sería una cosa espectacular y y me pareció que pero yo ahora le dije que va a ser astronauta eso es totalmente absurdo y él me dijo a mí me gustaría ir a tu parroquia y yo lo creí que era como una como una cosa que uno dice dice ¿y tú crees que podríamos ir en diciembre? digo ¿de verdad? dice sí, sí, sí nosotros iríamos y yo soy el Abad yo puedo disponer de lo que se hace en el monasterio digo ¿cómo no? y si ustedes saben que está en calendario ellos van a venir del 5 de enero de diciembre al 11 y nos van a dar el retiro del 8 de diciembre que es el Inmaculado pero es que Raúl es mi hermano nosotros crecimos juntos y por eso bueno no digo que no han venido pero así tantos días él vino al funeral de Fran porque éramos hermanos y pasan los años y usted no se destiñe hoy no yo le decía anoche yo todavía soy de aquello que si tú tenías una novia no, la noviecita esa de Kitty Pongo pero que más o menos tú tenías que había una relación y tus papás te conocían oye tú te dejabas de ella después de dos años y tú no ibas al mismo sitio porque dices ay yo no quiero ir a comer a ese lugar porque yo venía ahí con fulana hoy la gente a la semana ya está con otro a mí me encantaba cuando tú te acuerdas de Farah digo de Carmen ¿ustedes se acuerdan de Carmen? yo nunca vi a Carmen sin maquillaje era una cosa impresionante Carmen era tan bonita era una mujeraza una mujer simpática y una vez yo le dije ven acá Carmucha ¿por qué tú no te volviste a casar? dice que va Willy como evangelista yo no iba a encontrar otro hombre y una mujer ¿verdad? muy simpática Carmen no está amargada porque es que yo no entiendo o sea ¿cómo es que tú sacas y entras? hermano yo no sé si usted yo no lo entiendo quizá yo soy de otro mundo de Jurassic Park pero sin película pero yo no entiendo ¿cómo es que la gente hoy saca y mete? ¿qué pasó aquí? tú querías mucho Santa Venerita y un día ni dijiste adiós ¿eh? no había nada real es que no puede ser es que no puede ser hermano y a mí me preocupa porque ¿qué están viendo nuestros niños? ¿qué están viendo nuestros niños? cuando los niños ven que lo mismo tú ellos hoy es pentecostal que mañana eres católica que lo mismo estás aquí que te vas porlando que lo mismo te viste de claro estos niños pobrecitos tienen que estar esquizofrénicos porque dicen en mi casa amarán algo o alguien que lo mismo me cría me cría mi mamá que es mi tití que es mi abuelo tú dices ¿y esto qué cosa es? y yo creo que hoy día del sagrado corazón la iglesia nosotros todos tenemos que hacer algo profundo o sea y el corazón se forma el corazón se forma el corazón se va como si usted fuera un gran artífice y usted fuera y pusiera pudiera moldearlo tiene que y yo tengo que sacar de adentro eso que se me puede meter que no es bueno yo no puedo dejar que en mi corazón crezca la mala hierba yo no puedo en mi corazón tienen que nacer rosas y glabeles y orquídeas y gladiolas pero no puede haber mala hierba y se van y usted ve que no que es lo que usted y yo queremos que a que le tenemos afecto y amor porque cuando usted tiene afecto y amor por algo o por alguien usted va hasta las últimas consecuencias por ello Cristo Cristo y a mí me preocupa porque yo he visto cosas que yo jamás en mi vida yo las podía los cuentos de horror que yo tengo que ir todos los días madres llorando cosas que digo pero que que es esto que es esto que yo no vaya a ver a mi mamá en ocho meses entonces después aquí hay un funeral y unas llanteras y unas cosas ya yo he llegado a la conclusión de que los gritos y los llantos son porque son conciencias intranquilas pero cuando hay conciencia mira que yo extraño a mi mamá uy Dios mío esto cada día es peor pero hay una paz en medio de todo eso porque es que yo con la mamusca mía yo le daba todo o sea y pero y es la paz que yo encuentro en medio de todo esto que no se va de todo lo que me dijeron que me dijeron muchas cosas bonitas pero la única persona que dio en el clavo fue la que me dijo esto nunca va a pasar usted aprenderá a vivir con ello y es verdad a mi esto no me pasa al contrario todos los días la extraño más porque no hay nadie como ella en la tierra pero he aprendido a vivir porque pues yo tengo una conciencia tranquila porque yo le di el corazón a mi madre después de Dios venía ella y a la iglesia y a ustedes y yo creo que hermano hoy es un día que uno tiene que antes de cautarse y decir donde está mi corazón porque yo sé donde está el corazón de Dios yo lo sé porque yo en mi persona Wilfredo Peña Moredo yo sé donde yo estoy en respecto al corazón de Dios porque si no fuera por él donde estaría yo yo he visto el corazón de Cristo en su perdón en su misericordia en sus dones en sus tal todo lo que yo tengo viene de ese corazón que es para mí fuente de todo bien y bienestar ahora donde está mi corazón respecto a Dios eso es otra cosa y no es una cuestión de que tú te quitas si yo le digo Isabelita a Isabelita yo te quiero son palabras muy sagradas hermano si no dile chico yo te tengo afecto yo gracias a Dios estudié muy buena escuela gracias a Dios y a mis papás y a mí me enseñaban yo todavía escribo mucha carta con 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 tinta con pluma pluma de fuente las personas benefactores de la parroquia personas especialmente los que le dan a casa a Raquel una notita y yo siempre los encabezamientos es mucho un ave querido fulano estimado hay personas que yo no conozco yo lo hago por el querido pero yo lo conozco yo le digo respetado señor porque el español es riquísimo o sea amado fulano no sé yo lo conozco como va a amar otro un abrazo no yo lo abrazo a todo el mundo le saluda le agradece y estimado fulano de tal o respetado señor fulano pero yo no voy a poner querido fulano si yo no lo conozco como no no traicione su corazón no lo envenene con palabras que son huecas si usted dice una persona querida lo que se quiere se cuida lo que se quiere se cuida no me diga que tú me quieres si tú nunca te importa yo tres comino dime yo te estimo es como fulano es mi hermano no mentira porque ya mi hermano no te trato como te trato a ti tú eres mi compañero de trabajo y yo tengo compañeros yo tengo colegas yo tengo hermanos en la fe y yo tengo amigos me sobra pues no todo el mundo es amigo de uno y el librito que yo escribí ahí está mi definición de amistad es un amigo es una extensión de mí mismo y hay días en que yo estoy enfavorado conmigo y hay días en que yo no me soporto pero ese soy yo y con esto vivo como tú me dices ay yo un amigo tuyo y por bobería porque todos tenemos malos días tú vas a sacar es que yo lo entiendo usted me mintió devuélveme el dinero que me engañaron decía la gente cuando fue a ver la película y no era la que había comprado y hay mucha gente que ha dicho esto y es por eso que ustedes ven que hay un ambiente de sarcasmo en la gente la gente está muy amargada yo que trabajo con tantas mujeres y creo que toda esta ola feminista tan liberal tan pobrecita por eso tengo esa semana que Dios bendiga esa semana yo creo que va a ser espero que la podamos tener y yo creo que muchas mujeres ha llegado a donde ha llegado aberraciones inclusive y yo creo que eso fue producido por el abuso a la mujer mujeres que las acabamos entonces ya no más y tú oyes a mujeres hablándote yo tuve una y estamos en familia y los que están viéndonos son parte de la familia extendida yo tuve aquí una muchacha que hemos ido caminando pobrecita muy bonita muy bonita era de la isla y me inventaron que viniera y me dijo un día padre Willy claro ella la usaron la usaron cogieron como cuando tú cuando tú exprimes la naranja lo que dejas es el gollejo esa era gollejo y con pellejo porque ella inclusive este muchacho culpa de ella también pobrecita pero se enamoró y nunca se quiso casar con ella vivieron juntos ella salió en cinta le hizo hacerse un aborto le ayudó para que él estudiara medicina y cuando se graduó la dejó por otra y ella fue al psiquiatra porque la depresión la llevó pobrecita bueno un desastre entonces ella viene ahí y me dice y nunca se olvida porque es que estaba pobrecita como me dice yo no creo en ningún hombre padre Willy y oigan esto dice y yo soy un ejecutivo una mujer ganaba yo la acompañé al carro y tenía un jaguar del año y una mujer una mujer bellísima así que estaba muy bien dice yo tengo dinero a mí me llaman en Estados Unidos yo hago esto y esto y lo otro y ya yo estoy que yo no creo en ningún hombre y para mis necesidades oigan esto yo busco yo tengo un programa que los mando a buscar para que me hagan lo que a mí me gusta yo les pago y ellos se van y no tengo dolores de cabeza pero esa persona no llegó ahí por gusto la llevaron hasta ahí y quien la llevó uno que le dijo yo te amo estos monstruos los creamos nosotros y estoy seguro porque me decía padre Willy ese hombre a mí me llevó un día mariachis pero todo fue para vivir de ella y creamos esta gente que un día dice le dio cuatro tiros yo lo entiendo porque te cogen el corazón y te lo miran al revés por palabras huecas por cosas que no son verdad ay porque yo te tengo en el corazón mentira mentira yo no soy no estoy que voy a estar en el corazón ni en las venas de los pies pero ustedes se ríen eso es lo que pasa entonces ¿a qué hemos llegado hasta esto? ¿por qué? porque entonces si yo no creo en nada ni en nadie lo próximo es que yo no creo en Dios tampoco porque al fin y al cabo ¿quién me enseñó a mí de Dios? una persona tú eres catequista yo aprendí de Dios ¿por qué tú me diste catecismo? en el momento que ya yo no creo en nadie tampoco creo en ti que me enseñaste por lo tanto lo que tú me enseñaste ya yo no lo creo y de no creer en nada ni en nadie la tercera es ni en Dios dime tú si esto no es maléfico pero le hemos creado nosotros porque nos prestamos al jueguito ay yo te tengo en el corazón amémonos de corazón pero si tú no le haces un favor ni al chapulín colorado chico ¿qué tú me vas a decir a mí? no cantes lo que no es y por eso esto es un problema muy serio porque hemos llevado un mundo con un sarcasmo y una cosa que el otro día el famoso cuento que esto no es otra esto no es cuento esto es otra historia que tengo estaban dos mujeres una era cubana que pobrecita se salió en una balsa y la violaron y acabaron con ella porque ella se tuvo que prostituir para que pudieran darle un pedazo de la tabla donde salieron y ay Dios mío entonces estaba una de estas catolicones que se cree porque claro como tienes marido bueno y tienes hijo y come tú crees que otro mundo y estaba la otra cubana que estaba y entonces le dice la otra mira fulanita tú tienes que tener amor y tienes que tener caridad y la cubana mira lo que te voy a decir caridad es una amiga mía que no le han dado permiso salida de siesta que tiene pero cuando hablas con ella acabaron con ella desgraciadamente mi punto de referencia crucito eres tú y si tú me traicionas y me hieres el corazón la voy a coger con Dios esa es la explicación de lo que está pasando en este mundo mira que hemos hablado de la corazón mira hermano si hay una devoción en Puerto Rico es el corazón de Jesús eso es más viejo que Matusalén y que cosa es lo que le falta a Puerto Rico en este momento al corazón porque tú lo viste yo me quedo frío que mamás mamás que tienen el muro el muro con el hijo que vive detrás de ese muro y pasan meses y el hijo ni se asoma para decirle mami hiciste café dígame si eso es normal por amor de Cristo y este muchacho y la mujer son ministros de la Eucaristía en una parroquia yo me estoy volviendo loco yo no lo entiendo una madre que se echa ¿por qué no por lo menos se asoma? si es la más era esto mira es eso esto es lo que estamos celebrando hoy el corazón de ese ser que quiso un día venir a la tierra y decirle se puede vivir de otra manera porque aunque te arranque en el corazón si tu corazón es como el mío le dirás al que te lo arrancó cuando tropiece te has hecho daño hijo mío amén hagamos ahora nuestra profesión de fe creen en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que nació de la Virgen María padeció fue sepultado y resucitó al tercer día creen en el Espíritu Santo de la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna pues esta es nuestra fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén dispuestos a aprender de Jesús que es manso y humilde de corazón oremos a Dios para que el grave en nuestro corazón los rasgos de su amor digamos enséñanos a amar para que seamos imagen viva de Jesús para que la fidelidad de Dios estimule la respuesta fiel de los pastores de la iglesia para que la misericordia de Dios siga manifestándose a los pecadores y a los que cierran sus entrañas a las necesidades de sus hermanos enséñanos a amar para que el amor que Cristo nos manifestó sea el distintivo de sus discípulos enséñanos a amar para que los enfermos que están cansados especialmente nuestra hermanita Tania los trabajadores que se sienten agobiados los hombres que están tristes por nuestros hermanos nicaragüenses guatemaltecos y venezolanos para que encuentren en Jesús una ayuda y un consuelo enséñanos a amar para que nuestra vida esté marcada por la mansedumbre y la sencillez de Jesús y seamos imagen de su amor enséñanos a amar hagamos ahora un momento de silencio y pidamos por nuestras intenciones particulares por la salud de nuestra hermana Tania Suérez Hilda Ramírez o Mayra Jiménez Jesús Meléndez Agosto en acción de gracias en el cumpleaños de Anita Piper oremos al Señor enséñanos a amar también en un agradecimiento por los favores concedidos de la divina misericordia de la Santísima Virgen a una persona aquí presente roguemos al Señor enséñanos a amar y por el eterno descanso de Senaida Alvarado y Miguel Díaz Casado y todos nuestros fieles difuntos oremos al Señor enséñanos a amar Tú que eres manso y humilde de corazón escucha nuestras oraciones renuévanos en tu amor y haz que amemos a nuestros hermanos como Tú nos amas te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén y ahora le pedimos a Dios por esta ofrenda de los viernes que siempre está dirigida a ayudar con los gastos del guardia que cuida la parroquia de noche y madrugada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias por su ofrenda Gracias por ver el video 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 ¡Ven Señor Jesús! Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad recuerda a tus hijos Zenaida y Miguel a que llamaste de este mundo a tu presencia y concédenos que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con Él la gloria de la resurrección también acuérdate de nuestros hermanos y hermanas especialmente todas estas personas que mueren a diario sin tener a su lado a alguien que comparta con ellos este momento ese momento de transición por todas las personas que han muerto en esta confrontación de Nicaragua por todas las víctimas del volcán en Guatemala por toda la gente que está muriendo de hambre y necesidad en Venezuela y por toda la gente que sufre en el mundo en su soledad en su agubio en su frustración en su desolación en su soledad en su abandono en medio de la traición y la desdilaltad y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de todos nosotros Señor ten misericordia y así con María la Virgen Madre de Dios Madre nuestra también San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Uniendo nuestras manos y corazones oremos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo porque tu es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que le dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no mire Señor nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu hermanos démonos fraternalmente la paz pasea contigo gracias Condeo de Dios, condeo de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad que nosotros, en piedad que nosotros, condeo de Dios, condeo de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad que nosotros, en piedad que nosotros, condeo de Dios, condeo de Dios, condeo de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, la luz, la paz, la luz, la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra, y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Gracias. 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 Eres reina de mi vida, sal de reina silencio. Y te corojo, Padre mía, te consagro ante ti, eres reina de mi vida. Nunca dejé tu corazón, y te corojo, Padre mía, te consagro ante ti, eres reina de mi vida. Oh corazón, corazón de María, que trajiste a vuestra vida, a Jesús el Salvador. Oh corazón, guárdame, oh Santa Madre María, en tu dulce corazón. Oh corazón, corazón de María, que trajiste a vuestra vida, a Jesús el Salvador. Oh corazón, guárdame, oh Santa Madre María, en tu dulce corazón. Y te corojo, Padre mía, te consagro ante ti, eres reina de mi vida. Oh corazón, guárdame, oh corazón, guárdame, oh Santa Madre María, que trajiste a vuestra vida. Oh corazón, guárdame, oh Santa Madre María, que trajiste a vuestra vida. Sangre de Cristo, enviadame. Amo del costado de Cristo, rávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti. Para con tus santos te alabé, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor y Padre nuestro, que este sacramento de tu amor nos haga fervorosos en la caridad. Para que atraídos por tu Hijo, sepamos reconocerlo en nuestros hermanos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a bendecir la imagen que está aquí adentro. Y después hacer frente a esta imagen tan bonita, la consagración al corazón de Jesús. Implícitamente hacemos también nuestra consagración al inmaculado corazón de María. Mañana, pero dado que la mayoría de las misas que se van a celebrar mañana, son misas vespertinas del domingo, por lo tanto, tiene precedencia el domingo. Sería el décimo domingo del tiempo ordinario. Y por lo tanto, a no ser que usted vaya a una misa antes de las cinco de la tarde, que son, antes de las cinco hay que celebrar la misa del día. Después de las cinco de la tarde, es que hay permiso para celebrar la misa vespertina. Pues entonces se pierde, desgraciadamente este año, la fiesta que tiene, que es seguida, están unidas. Hoy es el corazón de Jesús, mañana es el inmaculado corazón de María. Pero vamos a hacerla, en el corazón de Cristo está el corazón de su madre. De hecho, el corazón de él está formado en el corazón de su madre, porque el DNA de él es el DNA de ella. O sea que, el Espíritu Santo no tiene DNA. Así que todo, ver a Jesucristo era ver a María. Y ver a María era ver a Jesucristo. Tiene que haber sido algo espectacular. Ya los veremos si Dios quiere y nos portamos bien. Es así que esa es la idea. Pero antes de ello, quería, porque es muy importante saber de dónde sale todo esto. Primeramente, quiero agradecer muchísimo a una persona que Dios puso en el camino nuestro, que es a Iskra, la mujer de Dios, muy parte del movimiento Raquel, y que fue por años secretaria aquí en Nuestra Señora de Lourdes, y que ahora, gracias a Dios, la han empleado también allí. Una muy buena mujer, muy fiel, muy buena profesional. Y ella fue la que nos alertó de que al vender el colegio se habían deshechos de todas estas cosas. Ella y la señora Carrillo, que era la directora, un día me dieron llorando. Dice, padre, yo no quiero que eso se pierda. Por favor, quisiera que terminara aquí. Entonces, Iskra me dijo que había el Sagrado Corazón que hay afuera y que yo tengo ahí una fotografía que voy a traerla para cuando estén en el kiosco las puedan ver. Lo que está ahí arriba es totalmente diferente. Era una cosa espantosa, porque alguien, no sé quién, lo había pintado. Una cosa horrible, una pieza de mármol. Para que ustedes sepan, estaba hablando con la gente de los mármoles y me decían que si yo ahora quisiera mandar a hacer el Sagrado Corazón que está ahí, que es una cosa increíble porque ya hace años que quería tener ese Sagrado Corazón, pero no había. Entonces, por eso mandé a hacer este que estaba de madera, que ya está un poquito podrido, pero lo hemos restaurado para que esté en casa de Raquel. Pero no podía. Y me dijo, padre, esa pieza es de mármol de Carrara. Hay muchas clases de mármol, pero el mármol de Carrara es el mármol más caro del mundo porque de esas canteras que todavía existen hoy es que Miguel Ángel sacó el mármol para sus piezas, entre ellas la pietá. Por eso cuando usted le dice, eso es una pieza de mármol de Carrara, sube de precio enormemente, ese Sagrado Corazón que pesa 5.000 libras, hubo que traer unas grúas, está hecho de mármol de Carrara. Pero cuando, y agradezco mucho al diácono también esto, porque fuimos allí y aquello era horrible, parecía un vampiro y feo, porque los vampiros los ponen bonitos en la película. Pero era horrible, unos ojos que eran así como negros. Entonces, la señora de los mármoles, ¿te acuerdas? Decía, esto no es de mármol, padre, esto es de cemento. Ustedes saben que aquí, en la 65, hay una cosa que venden cosas de cemento. Ahí compramos nosotros las mesas del merendero y Iskra decía, no, padre, eso es mármol. Entonces, yo me fui para IWTN, Ernesto se quedó, que se ha hecho una labor extraordinaria. Y fueron con Charlie, y entonces fue Elizabeth, que es la de las manos. Hizo una prueba, y entonces Ernesto me dijo, padre, eso es de mármol. Ellos se lo llevaron, al principio creíamos que se podía llevar en un camión, y qué va, eso hubo que traer unas grúas y unas cosas. Y se hicieron un proceso, no tenía dedos, los dedos estaban rotos. Copiaron los dedos de los otros dedos de la mano y buscaron un mármol que fuera de la misma calidad, el mismo color, para que no desentonara. Y ustedes tienen allá afuera eso. Me dijo ella que si yo hubiera mandado hacer eso ahora, a Roma, que es el único lugar, no me costaría menos de 100 mil dólares. Allá arriba hay más de 100 mil dólares. Y fue un regalo de Dios, como pudimos salvar de allí un sagrario que hoy está en la capillita, que agradezco mucho a Viviana y a Hidalure, que la capillita de Radio Paz, Radio Oro, hoy Radio Oro y Radio Paz tienen una capilla gracias a la comunidad de Santa Bernardita, que hizo posible que allí hubiese una capilla después de años, estar hablando de la capilla, pues Radio Oro, Radio Paz tiene su capilla, con su sagrario y todo, que nosotros rescatamos de allí, lo mandamos a adorar y todo, y el sagrario y el ambón y todo, son cosas que hemos recogido de otros lugares, porque la gente hoy está votando cosas. Lo que yo les digo, el desamor es tan grande que usted cierre un colegio, cierre una capilla y aquí está Agustín. Agustín estuvo en esa capilla, porque el Señor, ¿cómo usted va a tirar para...? Hubo, ese sagrado corazón tenía otra parte, una virgen como esa, y la rompieron a mandorrazo. Eso es lo que rescatamos allí, el vía cruces que está ahora en Casa Raquel, el ambón que está, y ornamentos que ahora tiene un sacerdote que no tenía. Yo salvé todo. Así que para que entiendan que esto lo que costó dinero fue, y fue un donativo de una persona para quitarle la pintura esa horrible que tenía, cuando yo vi que ella me dijo, padre, venga, para que usted diga, es una belleza. Yo estaba ahora cerquita, yo lo vi cerquita, las facciones, lo que tiene, es una talla italiana. Este, le agradecemos mucho a nuestras hermanitas queridas, a Soki y a Angie Soki, porque esto era una señora mayor que llamó a Ernesto, y dijo que ella tenía un sagrado corazón, que lo tenía en un apartamento, que tenía cerrado, que no sé cuánto, y que ella quería que eso terminara aquí. Cuando él me habló, Ernesto, yo, otro sagrado corazón más, o sea, pero, o sea, ¿qué nos está tratando de decir el sagrado corazón? Yo tengo una mucha porque mis papás se casaron en una iglesia que era del sagrado corazón, y mi primera parroca como sacerdote fue en el sagrado corazón, y mi primer trabajo fue en la academia del sagrado corazón, o sea, y ahora me sacaron dos sagrados corazones más. Así que me están haciendo un trasplante, y entonces estaba bastante deteriorado, cuando yo vine, yo le dije, mira, yo no lo quiero pintar, yo lo quiero restaurar, y cuando las vean, me den las gracias porque han hecho una labor espectacular. Así que este sagrado corazón va a estar en el salón parroquial, mirando todo lo que se hace ahí, retiros, desayunos, y demás, que era lo que le faltaba al salón, está hecho para ahí, para que ustedes vean y lo que estamos haciendo no se puede votar. La gente, es lo que les digo, ¿cómo tú vas a cerrar una capilla y votar cosas? Estas son cosas que están bendecidas. ¿Cómo tú vas a votar cosas como esta? Con esto hay mucha tradición. Ustedes saben cuánta gente, cuántos niños vieron ese sagrado corazón en Lourdes. ¿Cuánta gente no comulgó del sagrario que yo cuando los recogimos estaba tirado en el piso? ¿Qué es lo que nos pasó? Vendiste a un colegio. Bueno, pero antes de entregar las llaves, censiórate de que todo lo que es religioso esté salvaguardado. Esto no es, dame check y sigue. Gracias a Dios y quiero volver otra vez a Iskra, sobre todo, y sobre todo también a la señora Carrillo, que lanzaron el SOS. Si no, había ahí un don verde y estaban tirándolo todo. Porque varias de esas personas no son católicas. De hecho, cuando fue Charlie, le dijeron, idólatra. Pero Charlie le resbaló eso y siguió para adelante. ¿Entienden? Pero, para que ustedes, uno se ríe, pero a mí son las cosas que por eso yo les predico. Yo nunca había visto que la gente se, oye, el amor a tu casa, a la casa de tus abuelos. No. Es una cosa que yo digo, miren esa talla, eso ya no lo hacen. ¿Por qué la hacen ahora en la China? Y eso es talla italiana, miren la cara y esos ojos, esos ojos de cristal. ¿Tú sabes cuánta gente estuvo frente a esa imagen rezándole? No se puede tirar las cosas. Que yo no adoro una imagen. Por supuesto que no. Pero así como tengo en la oficina la fotografía de mi mamá y Dios libre que me la toque. Esto es una imagen del corazón de Cristo. Esta es nuestra tradición católica. Y yo no sé qué pasa. Y yo me pregunto, si así tratan los colegios y las cosas que quedan para nosotros. Por eso hagan sus arreglos con servicios fronarios católicos. Porque no lo va a hacer por ustedes. Porque si no hay amor para esta cosa y yo agradezco mucho ¿verdad? Y a Ernesto cuando me dijo no padre, pero ese es un sagrado corazón que es grandecito. No, no era grandecito, es grande. Y a este precioso. Y entonces a estas dos mujeres de Dios que lo trataron y todo estaba descolorido y con un pincelito. Acérquese después, pero miren y no toquen. Miren todas las florecitas. Estuvieron ahí como cuatro días. Y hasta tarde porque ellas querían que estuviera para la convivencia. Eso es amor, señores. Y lo demás es parking. Esto es amor, lo demás. Las cosas que se aman, se aman y se cuidan. Se aman y se cuidan. No, usted no se deshace de eso para así como si fuera amor a las cosas y a la gente. Y a este corazón de Jesús que llegó a nosotros por el deseo de una viejita que quiso que terminara en Santa Bernadita esta imagen y aquí estará hasta que Dios quiera. Así que a él frente a esta imagen tan bonita vamos a hacer ahora la consagración después que yo bendiga la imagen. Como estuvo ahí tirada pues yo la voy a volver a bendecir. Oh Dios, tú habitas en una luz inaccesible y nos has amado tanto que siendo invisible te nos has hecho visible en Cristo. Mira con bondad a estos hijos tuyos que han dado forma a esta efigie de tu hijo y haz que al venerarla se vayan transformando en la realidad que esta imagen representa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. y ahora pues entonces hacemos nuestra consagración. Acto de consagración al sagrado corazón de Jesús decimos todos rendidos a estos tus pies buen Jesús mío considerando los incontables muestras de amor que me has dado y las suplimes lecciones que me enseña como amigo tu queridísimo corazón te pido humildemente la gracia de conocerte amarte y servirte como fiel discípulo que contigo es puesto y quiere hacerse digno de las gracias y bendiciones que generoso concedes a los que de verdad te conocen aman y sirven recuerda que soy muy pobre buen Jesús mío y necesito de ti como el mendigo de la limosna que el rico le vaya a dar recuerda que soy muy torpe y que tú eres mi maestro y necesito de tus sencillas enseñanzas para darme luz y guía en mi ignorancia recuerda que soy muy débil tú que eres poderoso refugio de los débiles y como caigo a cada paso necesito apoyarme en ti para no recaer celo todo para mi sagrado corazón socorro de mi miseria luz de mis ojos soporte de pasos remedio de mis males auxilio en toda necesidad de ti lo espera todo mi pobre corazón tú lo alentaste e invitaste cuando en diversos momentos dijiste repetidas veces en tu evangelio vengan a mi aprendan de mi pidan llame a las puertas de tu corazón vengo pues y llamo y pido y espero del migo te hago mi señor firme formal y decidida entrega tómalo tú y dame en cambio lo que sabes que me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad amén sagrado corazón de jesús vamos a decir dame tener un corazón como el tuyo sagrado corazón de jesús dame tener un corazón como el tuyo sagrado corazón de jesús dame tener un corazón como el tuyo sagrado corazón de jesús dame tener un corazón como el tuyo y que el inmaculado corazón de tu madre maría señor Se una al tuyo y tome posesión de todo lo que tenemos y somos, de nuestra isla, del Caribe, de América Latina, Paroamérica y toda esta tierra que tú has creado con tanto amor. Ayúdanos Señor para que a pesar de todo lo que nos pase en la vida, nuestro corazón no se tuerza, no se amargue, no se endurezca, no se enfríe, sino que al contrario, cuando todo nos duele en la vida, encontremos en tu corazón alivio, seguro, paz y bienestar. A ti te lo encomendamos todo, divino corazón de Jesús y solamente te pedimos que nos des tener un corazón como el tuyo. Amén. Dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo Señor. Dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo Señor. El Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca con ustedes para siempre Mañana, es un día muy bonito, mañana vamos a tener el desayuno de oración Con nuestro muy querido Fraile, Fraile Manuel Que tanto, un hombre tan lindo, tan bueno Un hombre discípulo fiel de Francisco Y también los jóvenes van a tener un car wash Vengan, ayúdenlos porque ellos siempre están buscando Y estos jóvenes lo que están haciendo es ayudar a la parroquia Y es una cosa muy bonita cuando los jóvenes se dan cita para dar algo Que no sea para ellos, y eso hay que Y uno pues nunca, y lavan muy bien los carros Comparado con lo que a veces te cobran por ahí Y al mismo tiempo pues los ayudamos a ellos Mañana es sábado, el domingo, es ya el domingo décimo del tiempo ordinario Acuérdense los sobrecitos de los papás El próximo domingo, no es el otro, es el día de los padres Y el sábado es el concierto, el homenaje Aquí está Isabelita, siempre pobrecita está solita y nadie la va a visitar Vayan, les he dicho, esto es parte de todo lo que estoy diciendo Me preocupa mucho, me preocupa mucho el desamor que hay con los hombres y los padres Esto es muy grave, muy grave Porque, y eso por eso la semana de la mujer es muy importante Empiecen a invitar a, ojalá tengamos que hacer dos pisos De hecho, ya hemos hecho una conexión Y si Dios quiere, todas las charlas se van a transmitir A Guadalupe Radio para toda California y los estados adyacentes O sea que yo tengo mucha ilusión Y eso me vino al corazón porque quiero ayudar a mis hermanas Para que no se dejen intoxicar por un feminismo que no viene de Dios No viene de Dios, mucha mujer frustrada, mucha mujer dolida Mucha mujer con muchos problemas Y han volcado en este movimiento que tiene un sentido muy positivo Pero es una agresividad y es un odio al hombre No pueden odiar al hombre Porque un hombre lleva a plenitud la feminidad de una mujer haciendo la madre Igual que el hombre no es pleno sin una mujer en su vida Y esta cosa Últimamente, y tengo que decirlo, me preocupa Mujeres con mujeres Y que me digan, porque yo tienen confianza Y yo me alegro que tengan confianza para ver si las puedo ayudar Y que una mujer me diga a mí esto Mira Padre Willy, nadie entiende una mujer como otra mujer Hermano, no lo estoy diciendo una vez, ni dos, ni tres Estoy hablando por lo menos en el mes 15 veces Mujeres dejando a sus maridos y a sus hijos por otra mujer Hermano, esto es grave Entre la marihuana que todos los días parece un negocio más de marihuana Y todo esto, nos estamos suicidando como pueblo ¿Qué le vamos a ofrecer al que viene detrás? Esto no es normal, no importa cuantas veces nos lo diga No es normal que lo tengamos que aceptar, que tenemos misericordia Pero un niño necesita a su mamá y a su papá Y es con el hombre, dale que te pego y vuelve Que si son estos, los hombres, muchos no funcionan Como hay mujeres que no funcionan Si hay lugares que ha habido orfelinatos Y hay quien han metido a sus hijos ahí Son mujeres que han entregado a sus hijos Gracias a Dios que no se hicieron un aborto Hay muchos hombres criando a sus hijos Por eso, ayúdenme con esto Yo no estoy para homenaje a los papás Ni para cosas de concierto Pero no por encima de mi cadáver Aunque yo vaya con la lengua afuera Yo voy a hacer una cosa bonita Porque nuestros padres se merecen eso Yo por lo menos en memoria del mío Y nada más que lo tuve 10 años Y quiero que sepa que los Que los recuerdos siempre Y en memoria de él quiero hacer esto Así que no dejen de invitar Es una noche hermosa Yo he estado en los ensayos Esta niña, esta niña que Dios me la bendiga Tiene una canción que se llama De España vengo Y lo canta con un garbo Mi vida, Dios te bendiga Esta niña tiene un talento Ella es una buena mujer Esta niña es una buena mujer Tuvo muy buenos padres Tuvo muy buenos padres Y de tal palo tal astilla No te me estropees No, pues yo tengo permiso Si no yo la Yo la quiero mucho Y la canto con un garbo Y es una bellísima Son 7 canciones de zarzuela Con la orquesta Tiene como 18 músicos La orquesta Y es una noche bonita Malastura O sea Y usted ayuda O sea, ayuda Así que Vaya y regálele eso a su papá Es el día antes Y al otro día Lo lleva a comer Compréle algo que le gusta ¿Entiendes? Pregúntele ¿Qué es lo que le gusta? Si nunca se ha puesto un traje ¿Para qué le va a comprar una corbata? Si tiene un sobrecito de Kleene No usa pañuelos Y si es alérgico No se puede poner perfume ¿Entiendes? Hable ¿Qué tú quieres papi? A lo mejor lo que quiere Es un nuevo ¿Cómo se llama esto? Un plasma Bueno, pues cómprale plasma Pobre viejo Y hazlo feliz Que después tú lo vas a heredar Así que tranquila Pero Cuando vayan a regalar algo No piensen en ustedes Piensen en ellos No lo lleven a comer Lo que a ellos no les gusta Si es lo que quiere comerse Es un Un sarcocho No lo lleves a comer Al Olive Garden Es que a mí me gusta mucho El Olive Garden Pero no es tu día Es el día de él Siempre dicen Papi como es el día de los padres Te voy a llevar a comer chino Si al hombre no le gusta Ni los chinos Te vas a llevar a comer chino Pregúntele a dónde quiere ir Y ese día Y si no está Celebre con alegría Ese día Que también esa misa Y esa alabanza Va a ser para nuestros papás ¿Ok? Hoy Hoy Tenemos Con todo lo que se ve En el kiosco Pero vamos a tener un bizcocho El bizcocho es gratis Y es en honor Al sagrado corazón De Jesús Y van Y es gracias A la esposa De De Chú Que siempre Nos ayuda Con su dulce Tan sabroso Y hoy hay Sancocho y frituras Gracias Y entonces Pues lo último Quería decirle Que las personas Que van a llevarse hoy A la Virgen de Rosario De Fátima ¿Quiénes son? Doña Cándida Doña Cándida Dame acá Aquí está Aquí está la estola Sacerdotal Para que rece Por nosotros Para que tengamos Un corazón Sacerdotal Como el de Cristo Padre Me acaban de informar Que ya Tania Salió de intensivo Ay que bueno Quiero aclarar Porque la gente Es un poquito Dramática Lo que pasó Con Tania Y eso a mí Perdónenme unos minutos Porque yo tengo que enseñarle Y decirle las cosas Por qué No fue Que fuera Que estuvo grave Es que a veces Los médicos Médicos muy concienzudos Yo esto lo aprendí Con mi mamá En dos ocasiones Antes que estuviera grave En dos ocasiones Que estuvo un poquito delicada El médico nos llamó A mi hermana Y me dijo Quiero que Miren lo que voy a hacer Voy a pasar a su mamá Para intensivo Yo me puse así Y dice Tranquilo No es que esté grave Es que en intensivo Hay un mayor cuidado Hay una enfermera Para cada paciente Y yo quiero monitorearle La azúcar Y eso Así que No es que esté grave Es que quiero Que esté en cuidado Intensivo Y por eso La estoy poniendo En intensivo En el caso de ella Como la operación fue Que ella tuvo la cabeza Mucho tiempo Fue una operación Que tuvo Era así Con la cabeza para acá No estaba oxigenando Entonces Él La pasa Intensivo Para que tuviera Ese cuidado 24 horas Por una persona Gracias a Dios Está oxigenando muy bien Estuvo el neumólogo Vio todo Vio todo Y entonces Por eso Ya ahora pasó Ella va a estar En el asilo mutuo Hasta el domingo Porque el lunes Se va para las siervitas De María En viejo San Juan Al lado de la fortaleza Y allí pues Tendrán el horario Y todo Yo le estoy Hablamos Hablado conmigo Hablado con ella Está muy alegre Anissa ha sido Su compañera Muy estable Si van Pues tienen horas Yo le diría Que si van Van un poquito Porque ella está Un poquito adolorida Y cuando no está En el hospital Tampoco mucha cosa Y si van No le pregunten Si no Vayan Un ratito Le hora Porque es que a veces Cuando uno está Se siente mal Uno no está Para repetir las cosas Y que te hicieron Y vuelve otra vez Hay que ser Un poquito prudente Hasta que ella se rete Yo le doy Tendrán dos o tres días Para que Poquito a poco Porque están los gases Y muchas veces Y a uno le da pena Pero hay que expulsar Los gases Y es muy pesado Estar ahí Usted de pronto Dice que pasó Se rompió un globo No No fue otra cosa Entiende Así que Por eso es muy importante Está en la habitación 317 ¿Qué? 317 La habitación 317 La habitación 317 Ok Hermanos Demos gracias Por la manifestación De su amor Este corazón De carne Es el símbolo Del amor Que nos tiene Que cada uno Sepamos dar Y recibir amor Hermanos No podemos ir En la paz del Señor Demos gracias A Dios La oración De 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 Suplica Pues Le hemos suplicado Al Señor Por Puerto Rico La entregan Y le ponemos A Puerto Rico En el corazón de Jesús Para que sea nuestra protección Buen provecho Y no dejen a Isabelita esperando Cambia mi corazón Cambia mi corazón Cambia mi corazón Cambia mi corazón Yo solo te pido que me llenes con tu amor En esta vida solo quiero Que tú seas mi sustento Mi refugio, mi baluarte Y mi corazón yo darte Para que cambies con tu amor Cambia mi corazón Cambia mi corazón